a java bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a esta semana de guía de maría magdalena donde voy compartiendo cositas de transmisiones de sus enseñanzas y bueno pues aquí tengo mi altar de de Samhain la verdad porque Samhain y Beltane estamos en este portal es All Hallows Eve que es víspera de todos los santos es un portal de tres días este portal no de Samhain y Beltane que dura hasta el solsticio pero el portal de All Hallows Eve son tres días para honrar a los mártires a los santos y a nuestros seres queridos que han transitado y nuestro linaje de ancestros así que quería compartir este altar con vosotros y vosotras y estoy vestida de negro no hay luz salvo el de mi ordenador para que para que os dé la sensación de intimidad y oscuridad para ir hacia adentro tengo mi calabaza mi aceite de Samhain obsidiana mi muñequita de diosa oscura y bueno también mi hada así que estoy muy contenta con con el altar pues hoy me gustaría hablar de vamos a compartir una transmisión de maría magdalena que forma parte de una de las canalizaciones de mi último libro maría magdalena y el camino de ala hashela este libro estará disponible en castellano el 28 de noviembre de 2021 el libro ya está hecho ya está traducido ya está entregado pero cuando se por una fecha de de salida de publicación no se puede alterar la fecha así que bueno el 28 de noviembre está el libro en castellano así que estoy muy contenta voy a leer este trocito de la canalización mientras que estés encarnado encarnada en forma humana todo lo que deseas lo podrás recibir siempre que estés en conexión con el lagún con la madre padre que es la fuerza vital energética de la unidad a través del rezo de la contemplación de la meditación de la ceremonia de tu propia conexión con el lagún vuelves a la esencia auténtica de tu propósito de alma que es ser tú desde este espacio realmente se te entregarán todos los deseos del alma esta es la ley de la luz cuando deseas desde el corazón te conviertes en receptivo y permites que el fluir de lo que necesitas que sea entregado para que puedas vivir en tu reino permites que toda la sabiduría y la fuerza de la luz sea recibida en ti desde el malcutá para poder parir tu propio malcutá tu propio reino estaba traduciendo directamente la iglesia del español por eso tenía que parar un poquito así que maría patina está hablando de la ley de la luz y es justo lo que siento que estamos transitando en este portal de belting y sawen belting y sawen como portal hemisferio norte y sur se unifican con la energía de escorpio y escorpio es el poder el poder del alma el auténtico poder no el poder que pensamos que conseguimos a través de cosas externas ni el poder sobre las personas que eso sería una forma en sombra del poder y la ley de la luz es la capacidad de ir hacia adentro a esa parte oscura cuando digo oscuro no digo malo digo el útero el útero cósmico el silencio de ir hacia adentro para empezar a cultivar tu luz y cultivar la luz es realmente despertar la luz porque esa luz está solamente que no encendemos la vela no podemos tener una vela de decoración en nuestra casa pero hasta que no encendemos la vela no hay luz esa vela no da luz pero la capacidad de salud existe pues es lo mismo que pasa dentro de nosotros y nosotras y la ley de la luz encarna y expresa un potencial impresionante de unificación de masculino y femenino y aquí no estoy hablando de hombre y mujer estoy hablando de la vida misma no sabemos que una madre gesta a su hijo durante nueve meses y de repente sale al mundo lo ha manifestado pero esa gestación ha estado durante nueve meses hacia adentro esa cultivación de la luz de la vida interna de ir hacia adentro es esa parte nuestra femenina llevamos siglos ¿verdad? manifestando en el externo somos todos y todas grandes manifestadores llevamos tanto tiempo manifestando y llevando nuestra energía hacia el externo y cuando cultivamos esa luz y despertamos la ley de la luz de la que habla María Magdalena todo lo que traemos a este mundo está sostenido y nutrido por lo femenino por el divino femenino divino femenino en hombres y mujeres con lo cual todo aquello que se manifiesta, que se pare contiene por dentro la semilla que lo ha hecho manifestar pero activa ¿verdad? porque está esa unión con lo cual cuando podemos conseguir esto estamos manifestando la ley de la luz con lo cual estamos manifestando el reino que significa la palabra malguta y malguta aunque es una palabra femenina realmente es reino en femenino pero bueno se ha traducido como masculino es la capacidad de manifestar todo lo que queramos tanto los deseos del alma, el propósito del alma la vida de nuestros sueños el amor que queremos siempre que sea sostenido por esa ley de la luz y ese poder de manifestación empieza encendiendo el fuego sagrado en todas las semillas nutriendo esas semillas entrando en el interno así que nuestra guía y nuestro mensaje para esta semana sabemos que estamos en un portal de unos días espera que la luz del ordenador tiene que estar para que me veáis un poquito estamos en un momento donde el velo está muy fino ¿verdad? y podemos recibir la guía de los maestros de los santos, de los mártires y también de nuestros ancestros en esos espacios donde no hemos amado pedimos a los grandes maestros y santos que nos enseñen a amar en esos espacios y momentos en los que hemos hecho daño a nosotras y a otros pedimos guía y enseñanzas a los grandes maestros, santos, mártires y ancestros pedimos que estas personas pongan las huellas de sus pies en el suelo para que podamos seguir este camino esto es un rezo también y el cultivar la luz que María Magna habla de la ceremonia el rezo, la contemplación realmente tú eliges como tú quieres cultivar esa luz puede ser la meditación en silencio puede ser la danza, puede ser la reflexión puede ser tomar un momento para leer las escrituras sagradas Santa Teresa de Ávila habla de nueve maneras de nueve fases de rezo para mí son como nueve maneras diferentes de rezar podemos elegir y es la capacidad para poder crear el vacío y desde ese vacío cultivamos la luz por eso también este portal es tan bonito en Sahue y estos tres días de All Hallow Time para estar en silencio para cultivar esta luz y pedir que todo lo que manifestemos esté en unión con el femenino, el masculino y en unión con nuestra alma que podamos ver nuestra alma en todo lo que estamos manifestando en nuestra vida no el karma el alma ¿verdad? así que voy a encender una vela y pedimos que esta vera nos guíe esta luz nos guíe en estos días de All Hallow Time día de todos los santos día de todas las almas hoy es la víspera cuando estoy grabando esto en las culturas ancestrales todas las festividades fuertes empezaban en la víspera y aparte que en las culturas ancestrales la hebrea también la celta el día empieza en la noche ¿vale? porque ahí empieza la semilla así que voy a hacer un pequeño rezo a María Magdalena cantado Mary Magdalena María Magdalena danos tu amor danos tu corazón danos tu llama nos unimos a ti eres el amor del Cristo novia sacra cala Mesías enséñanos guíanos en el camino en el camino de la iluminación eres el amor del Cristo novia sacra cala Mesías Mary Magdalena María Magdalena María María y que el humo de esta llama llegue a todos vosotros y vosotras con las intenciones de este canto recordar que María Magdalena como gran maestra Cristo femenino está aquí iluminándonos guiándonos y encarna la divina presencia femenina y la divina presencia masculina recordar que su energía masculina es súper potente encarna a los dos y es la maestra despertando a hombres y mujeres a la tierra en este momento así que muchísimas gracias feliz día de todos los santos si estáis viendo esto en este momento y ajaba gracias 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 Gracias.